Debido al impacto de la pandemia COVID-19 en los ingresos corrientes de libre destino, que afectó muy fuertemente al gobierno departamental que lidera el ingeniero Luis Enrique Duzán en la vigencia 2020, el gobernador, a través de un decreto, descategoriza el departamento del Huila para la vigencia fiscal del año 2022, debido a que, de acuerdo a la ley 6.17, en su artículo primero, nos debemos recategorizar, ya que los ingresos corrientes de libre destino no dan para estar en la categoría segunda. Es importante informarle a todos los huilenses que esto no tiene ningún tipo de implicación desde el punto de vista de los recursos que nos trafiere el gobierno nacional. Las transferencias van a ser las mismas, los recursos de inversión van a ser los mismos para la vigencia fiscal 2022. De igual manera, darle un parte de tranquilidad a toda la opinión pública. Ya para la vigencia 2023, que se calcula con los ingresos del 2022, podemos informarle a todos los huilenses que vamos a recuperar la categoría segunda y, por tanto, darle la tranquilidad. Ya comienza a pasar lo peor de la pandemia y los ingresos comienzan a tener una nueva normalidad, a sostenerse como se venían haciendo y, por supuesto, desde la Secretaría de Hacienda venimos haciendo todo lo necesario para que se incrementen. De igual manera, es importante decirles que esto no pasa solamente en el departamento del Huila. Ocho departamentos, precisamente por esa disminución de los ingresos corrientes de libre destino, pues van a pasar de categoría segunda a categoría tercera. Pero es muy importante que tengan claro que no afecta a las inversiones, que vamos a cumplir con las metas consagradas en el plan de desarrollo y que esto simplemente afecta un tema de gastos de funcionamiento de la Asamblea que se disminuyen en cerca de 800 millones de pesos y un aumento de cerca de 600 millones de pesos para gastos de funcionamiento de la Contraloría Departamental. A su vez, el gobierno departamental que lidera el ingeniero Luis Enrique Duzán podrá destinar no ya el 60% de los recursos de libre destino para funcionamiento, sino hasta el 70%. Pero lo importante es que el Huila tenga tranquilidad, que va por buen camino este gobierno y que Dios mediante en los dos años que nos restan vamos a poder cumplir a cabalidad con lo consagrado en el plan de desarrollo Huila Crece.